Carlos, ¿qué tal? Directo, en directo. Así es, como parte de la estrategia para aplicar medidas excepcionales a fin de reforzar los mecanismos de seguridad del reniegu y salvaguardar también los registros de identidad de todos los peruanos, la institución ha dado un balance de lo que ha sido la lucha contra delitos en materia de ciberdelincuencia. Parte de la estrategia incluye que a partir del primero de mayo los médicos, a través del aplicativo ID Perú, deberán acreditar información debida. Esto incluye el reconocimiento facial y la firma digital para la emisión de certificados de defunción. Escuchemos más detalles que ofreció la señora Carmen Velarde, jefa nacional del reniegu. Para que los médicos, a partir del primero de mayo de este año, puedan emitir los certificados médicos de defunción a través del Sistema Informático Nacional de Defunción del SINADEC, con un DNI electrónico. Renier no es quien certifica la muerte. Renier no puede decir quién ha fallecido, porque Renier no es un perito médico. Son ellos quienes emiten un certificado de defunción y ese documento, al ser traído a Renier, es creíble y es colocado en un acta de defunción para retirar a la persona de nuestro registro único de identificación de personas naturales. De otro lado, la jefa nacional del reniegu se pronunció con respecto a la iniciativa legislativa que ha planteado la congresista Patricia Chirinos de la bancada Avanza País. Con esto, se busca la no reelección inmediata de los funcionarios a la cabeza, tanto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del mismo reniegu. La condición es que se cumpla transcurrido al menos un periodo desde la última ocupación del cargo. Escuchemos qué fue lo que opinó, consideró la jefa nacional del reniegu. La congresista Chirinos, por todas sus facultades como congresista, tiene la potestad de presentar los proyectos de ley que siguen pertenientes y que serán evaluados por el Congreso. Mientras tanto, yo me someteré a las reglas y a las leyes que están vigentes. Más allá de lo que pueda suceder, lo que quiero es demostrar cómo encontramos el reniegu y cómo lo hemos traído al presente. Y que suceda lo que suceda. Hay una política de lucha contra la ciberdelincuencia que tiene que continuar. Ya sea conmigo o con cualquier otro jefe o jefa del reniegu, no se puede bajar los brazos. Bueno, vamos a ver si estamos nuevamente con Jessica Merino. Jessica. Sí, correcto, Carlos. Bueno, ha sido la opinión, manera de poder emitir algún tipo de pronunciamiento con respecto a esta iniciativa legislativa, como bien mencionaba, planteada por la congresista Patricia Chirinos. Así es que hasta el último 29 de febrero, los titulares a la cabeza de la OMP y del renieguen para poder presentar la documentación correspondiente para buscar la ratificación en sus cargos. Volviendo a las cifras que han dado, tan solo hasta lo que ha sido desde el 2020 a la fecha, renieguen ha bloqueado 923 intentos de suplantaciones de identidad. Directo en directo, RPP Noticias.